Durante los próximos tres días se registra un incremento de la temperatura. El temperatura marca arriba de los 40 grados y se exhorta a la población a extremar cuidados para no sufrir el llamado golpe de calor. Guadalupe Jiménez, especialista en hidráulica de la Comisión Nacional del Agua, indicó que además de la temperatura que anunció, se espera también una humedad elevada, por lo que la sensación térmica podría llegar de los 45 o 48 grados. Además se pronosticó días nublados a medio nublados, de un 20 a un 50% de probabilidad de lluvia. La especialista en hidráulica mencionó que el pasado miércoles 20 de julio fue el día más caluroso para Ciudad Obregón, al recuperar una temperatura de 46 grados Celsius. Imágenes de la exposición de Cristian Masáñez, informó para las noticias Tomás Valenzuela.